El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática debe definir la permanencia de Miguel Barbosa al frente de la coordinación del Grupo Parlamentario de Laurinegro en el Senado de la República. Así lo dejó de manifiesto el legislador federal Jesús Zambrano Grijalva, quien manifestó que es necesario que los perredistas que apoyan abiertamente a Andrés Manuel López Obrador sean congruentes en su actuar. Cuestionado respecto a la exdirigente nacional del Sol Azteca, dijo que es necesario que aquellos que han traicionado al Instituto Político actúen en consecuencia de sus actos y dejen de recibir múltiples carongías que les otorga el partido. Zambrano Grijalva se pronunció a favor de que permanezcan en la tribu sol aztequista aquellos que así lo decían y han abonado en la construcción del PRD a nivel nacional.